Dios me les bendiga, aquí Pastor Pedro Rivera Jr. en un momento de cinco minutos con Dios. Pues ya vieron, ahí está el tren atorado, se va para acá, míralo. Se regresa, se cruza, se va para el otro lado, y así es como está la situación esta ahorita. Pero, el fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia. Ahora, ando trabajando aquí en Instacart, pero tengo que ir a entregar este pedido, pero tengo que tener paciencia. Cuando no tenemos paciencia, nos llenamos de ansiedad, y estamos desesperados. Ay, ¿por qué esto? Y todo eso nos causa en nuestro corazón, vamos a decir que un mal en nuestro corazón, porque estamos ansiosos. ¿Cuánto vaya a durar de pasar este tren? Ahí se va otra vez, se va haciendo lento otra vez, y va para atrás, pero se va a regresar. Entonces, la situación es de que yo dije, bueno, ¿para qué me desespero? Mejor hago este cinco minutos con Dios, y traigo la bendición de la palabra de Dios para este pueblo, para esta gente que quiere escuchar. Hay muchos cristianos, mucha gente que no son cristianos, muchas personas que no van a la iglesia, pero muchos cristianos, no cristianos, somos muy impacientes. Y cuando somos impacientes, nos llenamos de ansiedad, queremos controlar todas las cosas, y cuando queremos controlar todas las cosas, vamos a afectar a nuestros seres queridos. Los hombres van a afectar a sus esposas, las esposas van a afectar a sus esposos, los padres van a afectar a los hijos por su impaciencia. La palabra de Dios no es para tenernos atados, para tenernos allí de que, ay, yo tengo que vivir así, de esa manera. No, la palabra de Dios es el consejo de Dios, para que nosotros podamos vivir vidas felices, vidas llenas de bendición. ¿Para qué nos desesperamos por todas las cosas en el mundo? ¿Por qué vivimos con tanta ansiedad? La ansiedad, después se puede convertir en, ¿cómo se llama? Depresión, nos deprimimos, ay, enojados, aquí porque, este, ¿cuándo va a pasar este tren? ¿Y cuándo va? Y maltratamos, y la esposa quiere calmarnos, y, ah, cállate tú vieja, tú. Uy, el fruto del espíritu es paciencia, paciencia. Cuando somos pacientes, no nos ponemos aguitados, y, ahí ve, ya se está terminando aquí el tren, ya va pasando, y yo me gocé, y aquí con ustedes, en cinco minutos con Dios, dándole gloria, dándole honra al Señor, sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas, y, y, él tiene control aún del tiempo, y de todo lo que va a pasar en nuestras vidas. Dios me les bendiga. Padre, yo te doy gracias por cada vida, por cada corazón que está habiendo en este momento. Ya tengo que parar aquí, antes de cinco minutos, porque tengo que manejar. Dios me les bendiga. Bye, bye.